Mira María, la noticia. El doctor Cavadas vuelve a obrar el milagro. Libera a un joven condenado a la silla de ruedas. No me extraña porque es una eminencia. Sí, una eminencia es. Pero ha tenido que tirar el móvil porque se le ha llenado el buzón de voz de llamadas de los presos norteamericanos condenados a la silla eléctrica. Pidiendo que los libere. ¡Ay, coño!